Arsa Tuvimos nuestro espacio Para no malgastar así El tiempo en chorradas Hoy sé que todo arde Hoy sé Que todo arde El camino de los dos Sendo o siendo de piedras Lanzamos cada una de ellas Hacia nuestras cabezas Y por qué Perdimos los papeles así No queda tiempo para los dos Por más que lo intente O más que te quiera Hoy sé que todo arde Hoy sé Sé que todo arde Se quema el amor Se abrazan los huesos Se inventa el dolor Se pierde el deseo Hoy sé Sé que todo arde Sé que todo arde Hoy sé Sé que todo arde Sé que todo arde Sé que todo arde ¿Quién soy yo Para decir Que el fuego en el que ardo Ya no me quema la piel No me hace daño ¡Gracias!